Continuando con las informaciones, el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, condenó y lamentó que dos coroneles de esa institución hayan violado sexualmente a dos menores en dos hechos separados que calificó como repudiables. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles. El mayor general José Armando Polanco Gómez manifestó que esos dos casos no sólo manchan el nombre de la institución, sino a ellos como personas. Bueno, es un caso muy lamentable, un caso penoso, que no tiene que inmircuirse la policía en nada. Creo que eso afecta más la honorabilidad de nosotros como ciudadanos. A pesar de que ambos coroneles, Hallett Manuel Regalado y Miguel Ángel Méndez Moquete, ya fueron sometidos a la justicia, la jefatura policial aún no ha procedido a cancelar a los mismos. Nos vamos a reunir y vamos a tomar medidas drásticas. De igual manera, Polanco Gómez pidió paciencia a los residentes de los sectores 27 de febrero, Gualey y Loma del Chivo, entre otros, los cuales protestaron por el traslado del coronel Elías Marte Palavé de esa zona. Ahora, el que llegó tiene la responsabilidad de implementar un modelo de gestión parecido al que él implementó, que logró reducir ahí la violencia y la delincuencia. El jefe de la policía se refirió a esos temas al de que ha inaugurado este viernes el destacamento del sector Villaconsuelo de esta capital, en el que funcionará también una unidad de atención al ciudadano. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a una mujer y tres hombres que se dedicaban a comercializar sustancias narcóticas en la comunidad de Sabana Yegua, en la provincia de Asua. Los detenidos fueron identificados como Mercedes de la Rosa Germán, apodada Loli, Daniel Guzmán Fernández, alias Maylovi, Jorge Ramírez de los Santos y Neno Berigüete Terrero, quienes serán sometidos a la justicia. Un hombre y una mujer fueron apresados en una residencia del sector Los Solares de Cienfuego, en Santiago, donde operaba un laboratorio clandestino de medicamentos, ocupándose una cantidad indeterminada de medicamentos falsificados. Se trata de Loida Mercedes Almonte Veras y Erickson José Gil, de 43 y 31 años de edad, respectivamente. Quienes junto al nombrado Miguel Rafael Castro, quien se encuentra prófugo, fabricaban las medicinas falsificadas de las marcas Citotec, Cataflán, Amoxicilina, Diclofenac y Viagra, que luego distribuían en distintos puntos del país. Bien amigos, regresamos en breve con más información, quédense con nosotros. No se vayan.